Ríndete Clark, puede que seas más fuerte que yo, y más rápido que yo, y tengas más poderes que yo, pero no puedes pensar como yo, y la razón, es que soy Batman, y siempre te derrotaré, bien huye cobarde, no importa a donde vayas, no importa a donde te escondas, yo siempre seré Batman. Gracias por saltarnos señor, mi placer jovencito, y una última cosa, yo gané Bruce.